El director general de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, en entrevista con TV Noticias Boyacá y Casanare, habló sobre su proceso y logros obtenidos en los últimos ocho años como director de la corporación. La reglamentación de corrientes ha sido muy importante, que es un tema en el cual vuelve y se distribuye el agua de manera correcta, entregándole a cada quien lo que necesita y legalizando a aquellos que han venido tomando agua de manera irregular. El río Chicamocha hoy tiene 16 estaciones de monitoreo que monitorean la calidad y la cantidad del agua. El suelo nuestro se ha beneficiado con muchos programas. El 54% de nuestro territorio, de nuestras cuencas hidrográficas, hoy tienen un PONCA, un plan de ordenamiento territorial. Pero también es importante decir que alrededor del 60% de nuestro territorio está declarado como área protegida. Estos son páramos, bosques secos, selva húmeda tropical y tienen en su mayoría planes de manejo para poder garantizar la conservación de nuestro patrimonio natural. En materia de educación ambiental hemos avanzado en proyectos muy importantes, hospitales sostenibles, por ejemplo, hoteles sostenibles, donde se han reducido los consumos de agua, de energía y se han aprovechado los residuos que allí se generan. En materia del lago de Tota, por ejemplo, que es una zona muy importante, un ecosistema maravilloso, tiene una enfermedad que es la eutroficación, el crecimiento de la maleza acuática a causa de los nutrientes fósforo y nitrógeno. Pues hemos reducido el 70% del fósforo que le llegaba al lago de Tota proveniente de las industrias piscícolas, ocho industrias. Todas están trabajando para reducir y en este momento se ha reducido el 70% de ese fósforo, pero aspiramos que el nivel de reducción total sea superior al 80%. El ejercicio de la autoridad ambiental ha sido algo muy importante en la gestión de la corporación. Ejercer la autoridad es vigilar, es otorgar licencias, permisos, pero es también generar medidas preventivas y procesos sancionatorios y eso no le gusta a la gente. Pero hemos hecho ese trabajo y hoy en día podemos decir que en nuestros páramos, donde hay minería, ya esta actividad ha cesado. Y por fuera de los páramos solamente operan quienes tienen licencia ambiental. Ha habido mucho cierre de minas ilegales y cada vez vemos que los mineros allegan estudios de impacto ambiental más completos y dan mejores garantías a la comunidad de hacer una minería de buena forma. De igual forma, López Dulcé confía en que cada uno de los proyectos de esta entidad sigan en marcha en pro del desarrollo sostenible para el departamento.